Seguimos con Juan Miguel Alcántara, pero vamos a cambiar un poco de cachucha, porque ahora quiero platicar con él en su carácter de analista de la política del Estado y del país y de conocedor del PAN, porque me dices que estás en receso en tu militancia todavía desde hace algunos años. No dejas de ser un honorable panista histórico, ¿no? Desde el punto de vista de las esencias, sí tengo una formación ética y política muy clara, y no la voy a poder negar jamás. ¿Cómo estás viendo el panorama nacional? O sea, este despunte de Margarita Zavala, tú eres muy amigo de la familia Calderón Zavala, que pareciera el Fox del 2000, dejando muy atrás a otros competidores panistas, pero también muy rechazada por la actual dirigencia. ¿Cómo ves al Obrador y cómo ves al PRI también, a Beltrones y a Osorio Chong, que son, parece ser, entre los que se da la pugna? Aunque, bueno, las encuestas, que me imagino que tienen algo de truco, dejan a muy adelante al secretario de Gobernación, Juan Miguel. Bueno, a Margarita la veo, en términos generales, bien, por cuanto a que ha desplegado una estrategia de mucho apoyarse en la sociedad civil, hablando de ella, y no recargarse principal o prioritariamente en las estructuras del PAN. ¿Modelo Fox? Modelo Fox, pero además, hay que decirlo, porque ella quiso, desde las estructuras del partido, tener una oportunidad, porque quiso ser diputada en esta legislatura, y la vetó Madero. Entonces, yo creo que esto le... el desgaste propio de los partidos políticos, en este caso del PAN, le está permitiendo ir subiendo a ella con esa sensación, esa percepción de que tiene cierto nivel de independencia respecto a las estructuras del partido. Veo al presidente del PAN, a Ricardo Anaya, como el típico individualista que trae el balón solo y que no lo pasa, y que creo que eso le va a acabar quitando posibilidades de lo que está buscando. Y déjame decirte, que no le funciona, porque no ha metido goles. No, no le ha funcionado, evidentemente no le va a funcionar, ni le va a funcionar. ¿Qué tiene que hacer Madita para acabar de cerrar este proceso que puede ser exitoso? Desvincularse, desligarse de Calderón presidente. Preciso, no de Calderón esposo, no de Calderón padre de familia, sino desmarcarse, sobre todo, de aquellas decisiones y de aquellos efectos que pueden haber... Son, sobre todo, los más cuestionados, los más criticados de la gestión de Calderón presidente. Eso me parece que es fundamental y en cualquier momento lo tiene que hacer. Pero, entre tanto, creo que va bien y que las otras oportunidades, las otras opciones, como era el gobernador Moreno Valle, ese ya va a terminar su... Bueno, con la cantidad de dinero que le ha metido y lo poco que ha crecido, me parece que ya no dio para más. Ya no dio para más. Indudablemente es impresentable Moreno Valle. Ahora, yo observo que Calderón, con todo y todo, no es un mal expresidente. Ah, no, yo no estoy diciendo... O sea, lo que vino después de él... Dije que desvincularse de aquellos aspectos negativos, porque... La guerra contra el narco. Como toda gestión pública, hay claroscuros, hay aspectos positivos, que esos hay que cacarearlos, hay que recuperarlos, hay que presumirlos, y hay aspectos negativos. Alguien aquí en Guanajuato me decía, bueno, el primero que yo le cuestiono es su actitud despótica contra su propio equipo de colaboradores. Bueno, son de las cuestiones que hay que plantear y hay que, por supuesto, decir yo no voy a ser como en esto fue el presidente Calderón. Por lo que... Sería muy sencillo, o sea, ella no se metió cuando Calderón fue presidente y si ella es presidenta no va a dejar que Calderón se meta. Sí, ese es lo absolutamente recomendable. Así como Calderón nunca la dejó que tuviera un espacio político y ella misma lo decía, es que no me deja el presidente, igual a ella le va a tocar hacer exactamente lo mismo con su marido, no dejarle ningún espacio político. López Obrador, bueno, pues López Obrador está en las mismas, de Anaya, o sea, con todo el balón es para sí, pero bueno, eso no nos extraña, siempre ha sido así López Obrador. Eso fortalece su desgracia. Y su desgracia, y a la larga, pues ese es su lastre principal. No veo yo que ahorita, pues ya les quitaron al candidato más de todos los que hay ahorita en las próximas elecciones, el más probable ganador que hace Zacatecas, se los acaban de bajar por haber incumplido con normatividades relacionadas con los gastos de pre-campaña. En el lado del PRI, pues mira, sí, lógicamente que en el imaginario colectivo y en el círculo rojo, pues siempre se ve en primer lugar como probable al secretario de Gobernación. Pero yo, por más que lo he querido poder ponderar con criterio, su criterio personal, su estilo de conducción, su equipo de trabajo, pues no le veo cómo vaya a crecer. Sus logros. Pues cuál es. Agarró el Chapo, pero primero lo había dejado ir. No, pues ya se le había escapado y ahora... Y además creo que no lo agarró. El tema es que, bueno, con el apoyo de los Estados Unidos, de las tecnologías, de la información de los Estados Unidos, pues se pudo volver a agarrar. Pero, bueno, el tema de la seguridad, el primer responsable en este momento es Osorio Ochoa, porque él quiso desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y volver a concentrar toda la estrategia de seguridad, tanto la de los reclusorios como la de la prevención de la delincuencia, que es para eso que una subsecretaria y con él, como todo el tema, pues, de prevención social, de prevención... ¿La policía? La policía federal, bueno, la concentró en él. Y entonces los resultados que, como decía hace un momento, la situación en el país se empieza a descomponer dramáticamente en estados que no han, a diferencia de Nuevo León y Chihuahua, que ya mencioné cómo sí lograron asumir ciertos retos. No es el caso de Tamaulipas, de Veracruz. Se está descomponiendo un estado muy seguro, como mencioné, en el caso de Campeche, con Tabasco a un lado, por supuesto, Sinaloa, Baja California, que había estado bien, se están descomponiendo aceleradamente. Y no es otra cosa que otra vez. Tampoco en el orden federal se está haciendo trabajo de prevención. Esto que hicieron aquí, por ejemplo, en León, y se seleccionaron caprichosamente, primero nada más, León, Celaya y Guanajuato, para el PRONAPRED de Osorio Ochoa, sin ninguna reglas del juego. Luego crearon sus centros deportivos y algunos trabajos de concursos y nada más. ¿Creen que con eso están haciendo prevención para la delincuencia? Pues eso es una tomatura de pelo. Y sin coordinarse con los otros dos niveles de violencia. Además, porque cuando menos en el pasado reciente, pues había un Consejo Nacional donde estaba el presidente y donde lo podían mayoritar los gobernadores. Hoy ya Osorio Chón sacó al presidente Peña del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se puso él, y la línea es, se hace lo que yo digo. Aquí no hay discusión, no hay debate, no hay análisis. Me decía Marilena Morera, una de las más relevantes activistas en temas de seguridad, me decía, mira, el presidente Peña me pide que me siente con Osorio Chón, pero Osorio Chón no quiere porque dice que yo estoy loca. Y bueno, pues esa es la visión de si no piensas cómo es, si no te alineas, estás mal. Bueno, así no se puede continuar. ¿Puede ganar la candidatura del PRI y luego enfrentarse a un esquema donde la sociedad lo rechace? ¿O puede ni siquiera ganar la candidatura del PRI frente a un Beltrones que está ya agazapado esperando que cometa errores, no? ¿Beltrones o Calzada, que también la quiere? En fin, vamos a ver. Lo que se sabe es que los últimos presidentes desde el Salinas para acá no han podido imponer a su candidato. Bueno, y Guanajuato. Guanajuato con otro escenario, un PRI muy diluido con estos numeritos, como el de la diputada Gobe ayer que saltó a las páginas internacionales, con posturas paternalistas, extremas y hasta racistas, y que, bueno, pues no parece ofrecerle ahorita mayor posibilidad de pelearle al PAN, una alternancia a nivel estatal, ¿no? Pero el PAN en sí mismo está muy interesante en el escenario que se ve, con un gobernador Márquez fortalecido como pocos en el manejo de la situación política estatal, sin nadie que le compita, dueño, digamos, de su PAN y de su Congreso, pero con algunas situaciones que se ven por ahí, con un Fernando Torres Graciano que no parece entrar en varas, una discordia interna de un grupo político, un Luis Alberto Villarreal que hasta ahorita no se tiene noticias de él, pero que tiene un pie plantado en San Miguel Allende con su hermano gobernando, y el famosísimo Grupo León que conforman los exalcaldes y que se han aglutinado en torno a Héctor López Santillana, bueno, y que hoy tienen casi casi a un representante suyo como presidente del partido, ¿no? No sé cómo veas tú. Yo hago mis análisis y los has leído seguramente, pero me gustaría conocer tu punto de vista. Bueno, el gobernador me parece ha evidenciado, que tiene más astucia política de la que algunos le reconocían. ¿O le reconocíamos? Lo reconocían, sí. Yo me cuento, ¿eh? Sí, yo lo sé. ¿Tú te cuentas o no te cuentas? Lo sé que tú. Segundo, me parece que está en una encrucijada compleja porque, bueno, pues evidentemente el senador Torres Graciano ya dijo que quiere, a mí me parece que tampoco tiene con qué crecer más de lo que le hemos visto. Esto nunca ha tenido ningún cargo de responsabilidad administrativa para ver sus dotes de administrador, de integrador de equipos, de planeador, de ejecutor. Entonces, yo creo que no, a diferencia de otros que fueron alcaldes o que han tenido otras oportunidades, o cuando menos han dirigido una empresa, aquí no hay nada. Un personaje emergente como Eduardo Sojo, que se integra en un cargo. Mira, yo conozco a Eduardo y sé perfecto, ya sé que tú lo has candidateado. Eduardo, pero ni de chiste sueña con Sergio. Bueno, él es un técnico en todo el sentido de la palabra, un extraordinario técnico reconocido por propio y está en su paso en el Inegi. Y Eduardo no se calienta la cabeza, no, escucha el canto de las sirenas. No, yo te digo que, bueno, además de Torres Graciano, bueno, ya te he dicho alguna vez que veo a la senadora Pilar Ortega, pero pues ella también creo que se alinearía en su momento con Torres Graciano y creo que sí tiene que ya decir si de varias veces va en serio o no. En un PAN que no ha tenido una candidata mujer ni precandidata en 25 años. En Guanajuato. Bueno, aquí en Guanajuato, sí. Bueno, está también, por supuesto, Diego Cibué. Sí, yo creo que es un poco la carta guardada del gobernador. Vamos a verlo. Sobre todo en este programa de desarrollo social para el que le han dado muchos recursos. Así es. Yo creo que efectivamente esos recursos asignados no fueron irresponsables imprevistamente. O sea, hay una intencionalidad y habrá que ver si crece. Se han tardado mucho en dar a conocer el plan. Me dijo que lo están cocinando a fuego lento. Aquí en las exigencias, expectativas y enojos ciudadanos te hacen que tienes que ir a paso veloz. No puedes ir de espacio. Y va ligado con lo que platicábamos hace rato de la seguridad porque el desarrollo social creo que es un detonante. La parte transversal, lo que es educación y lo que es desarrollo social son aspectos fundamentales de la prevención. A ver, simplemente un dato. La población promedio del estado de Guanajuato es de 26, 27 años promedio. Si se dice que hay en este momento en el estado un 4.6% de desempleo, casi el 5% del desempleo, bueno, pues tenemos decenas de miles de jóvenes entre 18 y 30 años que no están estudiando y que no están trabajando. Y que tú no vas, tú como gobierno no puedes construir todas las fuentes de empleo que se requieren. Entonces tú tienes que encontrar, sí, aparte de atraer inversión y por lo tanto empleos lamentablemente muy mal pagados muchos de los que han llegado, pues tienes que encontrar otras opciones para esos jóvenes que en el caso, por ejemplo, de mi ciudad de Irapuato, o sea, nos hacen falta mínimo dos preparatorias oficiales. Entonces, esta bulia de la Universidad de Guanajuato de no querer construir más preparatorias, pues esas son oportunidades para jóvenes que hay que acercarles, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues como eso tú lo mencionas, sí, desde CEDESOL, desde la Secretaría de Estadero Social, estatal como la federal, hay mucho que hacer para atender a esos jóvenes con programas de deportes, con programas de diversión, de arte, de cultura, para que tengan alternativas, hasta en tanto se encuentran las opciones de trabajos estables, perdurables, que ese ya es un problema mundial. El mundo va muy mal en esta parte, ¿no? Regresando al tema y retomando esto, digo, si no se encontrarían en una encrucijada, o si hace bien su trabajo, creo que nadie le podría quitar la oportunidad, pero si lo hace mal puede ser una tumba política. Así es, sí, yo creo que si no es tonto, yo no lo he tratado, no lo conozco, pero si no es tonto y sabe conformar un buen equipo, pues podría ser una estupenda opción, una estupenda alternativa. Un cambio de generación. Claro, además. Bueno, Márquez en parte lo representó. Te faltan algunos personajes. Héctor Jaime Ramírez Barba, Ricardo Ortiz, tu amigo y paisano, y Humberto Andrade. Héctor Jaime, por supuesto, quiere, me da la impresión. No, no es que no haya yo expresado, pero hace poco nos vimos, y lo vi muy centrado en que yo valigara su visión de legislador, pero para decirle tienes estrellita, vas muy bien. No es, no lo vi como muy atento a lo que uno pueda aportarle, sino más bien a impresionar, a impactarlo a uno para que uno lo palomee. Él es un observador. Y luego, Humberto Andrade, yo creo que es un hombre con realismo, con los pies puestos en la tierra, de lo que ha hablado con él, él se ve con un complejo reto de conducción del partido. Gerardo de los Cobos no lo ha dejado en paz. A Gerardo lo acabo de ver ahorita, precisamente en el evento, un evento en la Iberba hace ocho días, que vino y estuvo tan Marietta Zabal ahí. Y volví a insistir, Gerardo, yo sigo defendiendo la legalidad, y bueno, pues finalmente generándole problemas a Humberto Andrade. Yo creo que Humberto Andrade no va a obtener tiempo de construir una candidatura. Y más, que tiene tarea en el partido, los panistas toman muy a mal eso, tomar ventajas de la presidencia del partido. Sí, por supuesto. Y eso, desde Gómez Moí no se ha visto hasta ahora con Anaya por primera vez. El único caso que se ve ahora el de González Torres, que de presidente del partido pasó a ser candidato presidencial, pero en otros escenarios. Pero ahora Anaya lo está viendo hacer y se está viendo que no le está funcionando. ¿Dijaste para el final a Ricardo Ortiz, alcalde de Irán Pato? Bueno, pues mira, siempre he pensado que los de un espacio natural para donde buscar candidatos a gobernadores deben ser los propios alcaldes. Pero para eso hay que ser muy buen alcalde. Yo todavía no veo a Ricardo desplegando capacidades, aterrizando programas, aterrizando estrategias que ya le empiecen a dar pues una acreditación, una solvencia perceptible por la ciudadanía. Así es que igual que como digo, Silvia, pues hay que darle su tiempo, tampoco mucho. Si de aquí a un año no fueron capaces de ser percibidos con el liderazgo y las capacidades suficientes para ganar primero una interna, luego la constitucional y luego ser buen gobierno en ese orden, pues entonces se va a quedar como una quimera. Te faltó un punto de análisis. Márquez en la carrera presidencial ya dijo que sí, ya le reconociste más astucia política de la que muchos pensábamos y es el mejor gobernador en términos de calificación por el desarrollo que el Estado ha tenido y por los buenos resultados electorales del PAN. ¿Qué con eso? Bueno, Márquez, yo lo he dicho desde hace tiempo, por esa razón y así como hablé que el espacio natural para ir a buscar candidatos a gobernadores son los alcaldes, el espacio natural para ir a buscar candidatos a presidencia de la República son los gobernadores. Y no hay ninguno bueno, salvo por el lado del PAN, que Márquez. ¿Pero qué le falta, Márquez? Hambre de poder, ganas de ser. Le falta. No se inventan eso. Yo creo que entonces, en este momento, estoy hablando el 19 de abril del 2016, esto va a cambiar. 8 de abril. Márquez tiene tiempo adelante, pero en este momento el 1-2 del PAN es Margarita Márquez. Y debe haber cuando menos 1-2-3. ¿Margarita y el presidente del partido no serían? Márquez, no, bueno, pues mira, hay que buscar algún exgobernador, a ver si por ahí... Es que dice Margarita Márquez, pero yo más bien veo Margarita Naya, ¿no? No, no, no. ¿Ves Margarita Márquez? Que la probabilidad mayor es Margarita, la segunda posibilidad de probabilidad es Márquez. Siempre y cuando se... Para ser candidato, por eso. Lo veo a lo mejor, y a lo mejor en su propio estado de ánimo, y aquí ya me estoy poniendo de psicoanalista, cuando no debo, pero a lo mejor su propio estado de ánimo es, bueno, solo si Margarita no va, voy. ¿Me explico? Sí. Oye, pues vamos a tener tiempo de darle otra vuelta a estos temas, ¿te parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Gracias por la invitación. Abusé de tu tiempo, pero fue muy productivo. Aquí nos vemos con Juan Miguel Alcántara para hablar de seguridad de política y quizás de otras cosas también. Voy a una pausa. Gracias.